En 1861 Juárez y los liberales derrotan a los conservadores en la guerra de reforma y ese mismo año por junio se decreta la moratoria para detener el pago de la deuda con el extranjero. Como consecuencia de las condiciones de precarización producidas durante el conflicto interno, antes de finalizar el año España avanza 6.000 soldados apostados en Cuba para iniciar las presiones al gobierno mexicano. El 9 de enero de 1862 se suman a los soldados españoles ya en territorio mexicano el general Juan Prim y el almirante Dunlop en representación de España, Francia e Inglaterra respectivamente y tienen su primera conferencia en Veracruz. Cabe mencionar que el presidente Juárez instruye entregar la plaza de Veracruz sin resistencia. El 20 de enero en representación de los conservadores Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos, realiza una nueva visita a Maximiliano para pedirle que acepte la corona de México. El 9 de febrero el general Ignacio Zaragoza recibe el mando del ejército de oriente. El 19 de febrero Manuel Doblado, junto con el general español, quien representaba a la alianza tripartita, firman los convenios de soledad. Tras esto, España e Inglaterra, honrando lo acordado, se retiran, en espera de la restauración de los pagos mientras que los franceses, atendiendo a los intereses de Napoleón III, se quedan en México, iniciando la segunda guerra franco-mexicana. El 9 de marzo el ejército mexicano sufre un accidente que deja cuantiosas bajas debido a la explosión de un polvorín en San Andrés Chalchicomula, Puebla. El 5 de mayo de 1862 tiene lugar la batalla de Puebla, en la que el general Ignacio Zaragoza, al frente del ejército mexicano, y con destacadas acciones de Porfirio Díaz, logran derrotar al conde de Lorenzés, quien comandaba el ejército francés. El 14 de junio de 1862, el ejército mexicano sufre una derrota en la batalla del Cerro del Borrego, en Orizaba, Veracruz, donde resulta vencedor el capitán francés de Rien, al derrotar al general mexicano Jesús González Ortega. El 30 de junio de 1862, después de sufrir varios ataques por parte de la guerrilla mexicana, los franceses intentaron recurrir al terror en represalia, ordenando el incendio de múltiples poblados de donde se tenía la sospecha que se encontraban algunos guerrilleros. El 8 de septiembre de ese mismo año, muere el general Ignacio Zaragoza, cediendo el mando del ejército de oriente al general González Ortega, siendo este el final de uno de los más grandes héroes del panteón mexicano. En el 16 de marzo de 1863, se inicia el sitio de Puebla, comandado por el general francés Federico Foray, respaldado por el Tigre de Tacubaya. De lado de la defensa de la ciudad, se encuentra el general Jesús González, con solo 22.000 hombres, frente a los 30.000 del enemigo. El 30 de abril de 1863, 65 soldados franceses ofrecen una notable resistencia ante 3.000 mexicanos, siendo esta fecha, en nuestros días, celebrada en Francia como el día de la legión extranjera. El 10 de junio, el ejército invasor se apodera de la ciudad de México. El 18 de diciembre, sucede la batalla de Morelia, concluyendo en una retirada de los liberales. El 7 de enero de 1864, el mariscal Aquiles Bazain, arriba a Guadalajara. El 9 de enero de 1864, se establece en Saltillo, el gobierno republicano. El 16 de enero, los imperialistas logran anexar gran número de pueblos y legiones del Bajío. El 23 de enero, Campeche se rinde a las tropas imperiales, comandados por el general yucateco Felipe Navarrete. El 2 de febrero, las tropas franco-mexicanas ocupan la ciudad de Aguascalientes y cuatro días después toman Zacatecas. El 27 de febrero, los republicanos expulsan a los imperialistas en Tabasco y evitan que esta región reconozca el imperio. Un día después, desembarca en Veracruz el general y expresidente Antonio López de Santa Ana, quien reconoce al imperio. El 12 de marzo, la regencia del imperio expulsa del país a Santa Ana. El 24 de marzo, los franceses bombardean el puerto de Mazatlán en Sinaloa. El 3 de abril, 7 mil hombres al mando de Manuel Doblado logran tomar Monterrey, de donde meses antes Juárez había tenido que huir. El 19 de abril, Maximiliano firma su renuncia a los derechos del trono astrohúngaro. El 10 de abril, Maximiliano acepta la corona de México formalmente, y como sus primeras acciones, realiza el nombramiento de su esposa como regente en caso de que él no pueda gobernar. El 28 de mayo llegan al puerto de Veracruz los emperadores Maximiliano y Carlota. El 1 de junio, en Francia, son puestos en libertad prisioneros de guerra mexicanos. El 16 de septiembre son repartidas con decoraciones a viejos insurgentes por parte del emperador. El 13 de noviembre, los franceses organizan un bloqueo con buques de guerra en el puerto de Mazatlán. El 1 de enero de 1865, Ramón Corona es derrotado por los franceses en Espinazo del Diablo, Sinaloa, siendo todos los prisioneros mexicanos fusilados. El 6 de enero, Basayn ordena la detención de los generales Antonio Taboada y Juan Vicario, logrando escapar este último. El 7 de enero, los franceses llegan a Mazatlán. El 10 de enero, Ramón Corona y Ángel Martínez logran derrotar a los franceses, comandados por el general Castaño, en verano, Sinaloa. El 8 de febrero, Porfirio Díaz le entrega la ciudad de Oaxaca al general Basayn, tras resistir un mes de sitio. Después es llevado en calidad de prisionero de guerra al Fuerte de Loreto y posteriormente al exconvento de Santa Catarina. El 11 de febrero, los franceses queman el pueblo de la Concordia en Sinaloa. El 27 de febrero, las tropas franco-mexicanas, comandadas por el francés Bertelain, entran en Guadalajara y dan muerte al defensor Antonio Rojas. El 29 de febrero, en Guaymas, el coronel Charles Garnier derrota a los republicanos comandados por José María Patoni. El 9 de abril, los republicanos toman la ciudad de Saltillo. El 11, Nicolás Regules, derrota a los imperialistas en la batalla de Tacámbaro. El 16 de junio, el varón Van der Smyssen derrota a los republicanos en la segunda batalla de Tacámbaro. El 1 de agosto, los franceses derrotan a los republicanos en Chihuahua y Juárez se ve obligado a huir, para dirigirse al paso del norte. El 15 de agosto, los imperialistas toman la ciudad de Chihuahua. El 23 de septiembre, en Piaztla, Porfirio Díaz logra derrotar a una tropa de 150 elementos imperialistas. El 10 de octubre, el expresidente Juan Álvarez ayuda a reorganizar las tropas de Porfirio Díaz en su hacienda de la Providencia en Guerrero. El 5 de enero, en 1866, soldados norteamericanos comandados por el general Crawford atacan la población de Bagdad en la actual Matamoros, Tamaulipas. El 16 de enero de 1866, llega a Veracruz el varón de Saint Laurent con el objetivo de informar la decisión de Napoleón III de retirar las tropas gradualmente de México. El 25 de marzo, la guarnición imperialista en Chihuahua es derrotada por Luis Terrazas. El 5 de julio, los emperadores deciden intentar obtener el apoyo de las potencias europeas. El 10 de enero de 1867, Napoleón III ordena la retirada de sus tropas. El 14 de enero de 1867, Ramón Corona toma la ciudad de Guadalajara para los republicanos. El 27 de enero, Miguel Miramón está cerca de apresar a Benito Juárez al atacar por sorpresa la ciudad de Zacatecas y tomarla. El 1 de febrero sucede la batalla de la hacienda de San Jacinto con victoria para los republicanos. En el lugar son fusilados el hermano del general Miramón, Joaquín, junto con 38 soldados franceses. El 5 de febrero, salen los últimos cuerpos expedicionarios franceses que comandaba el mariscal Aquiles Basayno, dejando a Maximiliano sin apoyo militar para sostener su imperio. El 6 de marzo, encontrándose Maximiliano resguardado en Querétaro, llegan 25 mil soldados republicanos de los alrededores con el objetivo de sitiar a Maximiliano y a su ejército imperial. El 9 de marzo sucede una batalla en el mismo lugar donde cuatro años antes los franceses dirigían la toma de Puebla, esta vez con los republicanos desde los cerros de San Juan y los franceses y mexicanos conservadores cubriéndose en los fuertes de Loreto y Guadalupe. El 2 de abril, a las 2.45 de la madrugada, los republicanos logran infiltrarse en la ciudad de Puebla y tomar la plaza. El 12 de abril, Porfirio Díaz dirige un sitio contra la Ciudad de México. El 15 de mayo, tras 72 días, Mariano Escobedo logra hacerse con en Querétaro. El 14 de junio, el emperador, los generales Miramón y Mejía son condenados a muerte. El 15 de junio, los republicanos toman Mérida y Yucatán. El 19 de junio, a las 7 de la mañana con 5 minutos, el emperador Maximiliano de Habsburgo y los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón son fusilados en el Cerro de las Campanas en Querétaro. El 21 de junio, Porfirio Díaz entra triunfal a la Ciudad de México, derrotando a los últimos defensores del régimen monárquico, poniendo fin definitivamente al conflicto. El 15 de junio, el presidente Benito Juárez regresa a la Ciudad de México después de cuatro años de ausencia.